¿Qué dijo de la vacuna? Porque aquí no sale absolutamente nada de lucha contra esta pandemia. Primero lo que tenemos que hacer es garantizar una vacuna de calidad para todos los peruanos. Ya tenemos adelantado nosotros ya algunos tratos que se los vamos a decir más adelante. Lo haremos en su momento. Creo que emerge hoy en día garantizar una vacuna de calidad gratuita, masiva y facultativa para todos los peruanos. Luego de ello vamos a ver de qué manera ya aperturamos las instituciones educativas, aperturamos los colegios, se aperturan las tiendas comerciales, se aperturan los negocios y empezamos a reactivar la economía. Y también darle posibilidades a todos y cada uno de nuestros compatriotas para que salgamos ya a las actividades. Bueno y luego nosotros regresamos a esto que es el ideario del programa y de pronto descubrimos que en su plan de gobierno no existe un solo punto donde expresen su preocupación para luchar contra esta pandemia. No hay información sobre las vacunas y ojo, tanto el señor Castillo como la señora Keiko Fujimori tienen que entender que ahora mismo la prioridad de todos es vacunarnos. Todos queremos estar inmunizados y estamos frente a un gobierno que no tiene capacidad de gestión. Entendemos que lo que dejó Vizcarra fue ni siquiera poco y nada, fue absolutamente nada y que en base a un suelo donde no había ni siquiera un ladrillo para empezar a construir las relaciones, los vínculos, empezar a vacunar y demás, han tenido que ir comprando de a poquito, cerrar contratos y no tenemos ni 800 mil personas vacunadas cuando 24 millones tenemos que ser inmunizadas supuestamente, disque, de aquí a gobierno. ¿Cómo es que no hablan del tema? Ojalá, ojalá que tenga, tenga algo que decir con relación a ese punto que importa y por supuesto muchísimo. Hablo también.